La tercera parte de la exhibición tiene que ver con un concepto que dice así Posibilidad de una estructura Una estructura es un ente con una estructura que tiene componentes y que es una estructura que agregando la palabra posibilidad posibilidades la primera que hice se llamó Cosmos y Cosmos tiene que ver con una estructura que se generó a partir de el eje de las X y el eje de las Y el eje de los infinitos que es la cruz el eje de la bóveda celeste que es la bóveda donde se localizan todas las estrellas era la bóveda de los griegos ya tenían la bóveda celeste el concepto de bóveda celeste y tiene cuatro fuerzas que mantienen al universo en armonía que son la gravedad es un rombo la gravedad electromagnetismo energía nuclear débil fuerte y energía nuclear débil entonces imagínense todas las variedades de energía que ustedes pueden imaginarse que hay en el Cosmos pues en primer lugar debe haber energías de diferentes colores o de colores combinados o de rapidez o pues todo lo que vaya surgiendo de la creatividad de la imaginación entonces con estas estructuras y poniendo la tierra en el centro un círculo en el centro de esta imagen, estructura jugando con esos componentes hemos hecho más de 600 imágenes obras de arte de la serie posibilidades de una estructura que es que me da la estructura posibilidades de hacerla pero esta estructura en particular se llama Cosmos y eso se trata Cosmos posibilidades de una estructura que es la tercera parte de la exhibición con ? Cosmos